Bueno, aquí son varias cosas importantes. Sí es cierto que lo que dicen, que nadie puede lograr a lo mejor llegar a lo más alto solos. Yo creo que todos tenemos que buscar ayuda y tenemos que ser humildes y buscar la ayuda en el momento que la necesites. De chica yo a lo mejor necesitaba de mis amigas para divertirme, de mis papás para que me enseñaran, de mis hermanos para que me hicieran enojar, de un psicólogo deportivo para que mis pensamientos fueran buenos y yo estuviera fuerte, no y segura de lo que quería lograr, del nutriólogo, de a lo mejor del maestro, no de Rafael. Yo creo que todos tenemos que pedir ayuda y una vez que lo logras, cuando ganas, no hay nada más bonito que poderlo compartir con tus seres queridos, porque un triunfo no vale si no lo compartes. Lo más importante es increíble el talento que he visto desperdiciado de niñas o niños, bueno, hablando específicamente de mi deporte, porque no encuentran el apoyo en sus papás o en sus hermanos. También lo he visto como a lo mejor algunos papás forzan demasiado a sus niños a que lo hagan, a que lo practiquen, a que mejoren, cuando ellos ni siquiera lo quieren hacer. Esto es un trabajo de todos, para que una persona salga adelante, toda la familia tiene que estar involucrada y siempre cuando haya algún campeón, no importa la disciplina que sea, tiene que tener su familia por detrás, porque sin ellos es imposible. Bueno, número uno, yo creo que el miedo es algo que todo el mundo lo siente, ¿no? Yo creo que todos, no cuando hacemos alguna actividad nueva o cuando tenemos un reto no importante o cuando tenemos alguna entrevista de trabajo o algún juego de golf en este caso, todos tenemos miedo, lo importante es aprender a manejarlo, ¿no? La persona que maneje mejor ese miedo es la persona que va a salir adelante, es la persona que va a ganar. Puede ser un discurso, puede ser una clase, puede ser un examen, todos están nerviosos cuando van a hacer un examen, ¿no? Pero la persona que logre controlar esos nervios o ese miedo que siente, es la persona que va a dar mejores resultados. Entonces, es algo normal, todos lo sentimos, ¿no? Digo, somos seres humanos, somos personas sensibles, yo en lo personal soy muy sensible, pero siempre he aprendido a sobrepasarlo, ¿no? A resolver ese miedo. Bueno, y lo otro que también es sumamente importante es no tener miedo a arriesgar, ¿no? Es muy cierto el hecho de que el que uno arriesga no gana. Y aparte, la única manera de aprender es a tropiezos, ¿no? Este, fracasando o a lo mejor con algún problema o con alguna mala decisión. No, no puede ser, es una vía para ser mejor persona. No conozco ninguna otra disciplina que te dé tanta formación, ¿no? Desde muy chica el ser no organizada, el tener tus prioridades, el hacer sacrificios, el esfuerzo de levantarte diario, el tener que llevar una rutina a lo mejor de ejercicio junto con alimentación. Cuando todos los demás están platicando con sus amigas, están en el cine o en el cafecito, tú tienes que estar trabajando duro, ¿no? El golf es la mejor, bueno, no quiero decir el golf, el deporte es la mejor manera para formar a un niño, una niña o a una persona mayor. Bueno, el México de mis sueños es el que tenemos el día de hoy y tengo muchos otros sueños. Cada año lo quiero ver mejor, cada año quiero ver a México, bueno, en toda su esencia que sea, en todos los diferentes ámbitos que sea un mejor país. Creo que siempre hay mucho espacio para mejorar, las dificultades y los problemas nos sirven también para buscar oportunidades, ¿no? Y espacio de mejorarte en todos estos aspectos. Te repito que la educación para mí es un tema sumamente importante y lo que más quiero a lo mejor expresar en este momento es hay que ayudarnos todos los mexicanos a ser positivos, hablar de lo bonito que tenemos, de las cosas maravillosas que podemos compartir, de la excelente comida, de la riqueza que tenemos en tantos lugares tan bonitos. Soy una persona que no se va a cansar de ser positiva y tampoco de ayudar a México. Siempre podemos mejorar y todos podemos poner un poquito de nuestra parte. Hola, soy Lóeno Ochoa, 100% mexicana y muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Los quiero invitar a que soñemos. No tengan miedo, no tengan límites, creo que todos podemos llegar muy lejos. No trabajen muy duro todos los días para lo que se propongan. Y lo más bonito es poder encontrar el éxito en todas las cosas diarias de la vida. Les deseo lo mejor y mucho ánimo.